Hoy vamos a sembrar cilantro en sinergia con unos jitomates. Yo aquí voy a quitar toda la corteza que tengo protegiendo a mis jitomates para poder hacer la siembra de las semillas de cilantro. Después vamos a subir muy bien el nivel de la meseta para que quede al borde. Y vamos a humedecer muy bien nuestro sustrato antes de sembrar. Yo aquí tengo semillas de cilantro de siembras pasadas y pues vamos a ponerlas todas en la maceta. Los cilantro son plantas caducas que aproximadamente te duran 3 meses. Así que estas si las puedes sembrar todas juntas en la misma maceta. Para finalizar vamos a colocar una capa delgada de tierra y por supuesto el riego no debe faltar. Y pues aproximadamente después de unos 12 días vamos a verificar que el cilantro ya comienza a germinar. Su ciclo dura aproximadamente 3 meses desde la siembra hasta la cosecha de las semillas. Y pues hay que dejar que se seque toda la planta para sacar las semillas. Como puedes ver estos pequeños cascabelitos son las semillas del cilantro. Y pues simplemente los puedes arrancar y los puedes almacenar hasta por 2 años. Las semillas de cilantro son comestibles y las puedes agregar a cualquier comida o salsa como si fuera pimienta. ¿Y tú te animas a sembrar cilantro?